Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos, amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recibimos con una sonrisa. Hola, mi estimada Gaby. Así es, casi te coge que enroja riéndote de que me daba ahí una comezón en la oreja. Qué gusto, digo, por fin viernes, qué lindo, ¿no? Viernes, sí, viernes. Descansar ya a la casita, tranquilita, ¿no? Viernes. ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus planes del fin de semana? Descansar, solo descansar. ¿Ya tienes el mandil para arreglar la casa? Todavía no, todavía no, todavía no. El mantel que sabes confundir entre mantel y mandil, ya sabes la diferencia. Ya, ya sé, ya sé. A ver, ¿cuál es? Uno es para limpiar, otro es para ponerse. El mantel es para poner en la mesa. Eso, lo otro es para ponerse mientras se cocina. Verás que está pendiente que tienes que cocinar, tú lo has pedido públicamente. Con todo gusto, esperemos a que me invite Fernanda, pero cuando pavo. No, no, pero era pavo, así quedamos. Ayer, ¿qué hicimos? Ayer hicimos un tronco navideño. Ah, sí, 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 compartieron, sí, ahora sí compartieron. Es que si no te pones el loco, te pones bravo y todo. Ya empezamos a vivir la fiesta regresiva de la Navidad, sin duda. Sí, 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 ya estamos en esa época en donde ya se empieza. Estamos a dos semanas. Exacto, ya estamos contando los días. Y empezamos ya las cenas navideñas, el intercambio de sorpresas. Eso es, ya estamos en esa época. A dos semanas, cómo pasa el tiempo y hasta darnos cuenta estaremos ya hablando cerca ya de la Nochebuena. Así es. Nochebuena y Navidad, que sin duda es la parte fundamental de la reunión familiar, ¿no? Así es. A comer cuicito. Justo a eso te iba a decir, vienen a comer el cuicito, porque no es lo mismo a veces cuando envían en las encomiendas, que ahorita también en esta época está a full el tema de las agencias de encomiendas. Es que hay que diferenciar a algunas personas que pueden venir porque tienen los documentos en regla, es decir, son residentes o estadounidenses, pues vienen y no pueden venir, entonces hay que enviarlos. Así es, así es, entonces están en condición irregular, que se llama, ¿no? Y a propósito, hoy es el Día de los Derechos Humanos. Así es. Sí, hoy día es el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, 1948, cuando se proclamó los Derechos Universales. Así es, hay que recordar entonces. Hay que recordar esta fecha, importantísima. Segunda Guerra Mundial, que sin duda es desastroso recordar eso. Bueno, empezamos. Empezamos con una información importantísima que tenemos aquí en la ciudad de Cuenca, Hernán. Justamente le quería comentar que 20 agentes del Bureau Federal de Investigaciones, del FBI, de Estados Unidos, arribaron a Quito en un avión Hércules 218 para extraditar a un presunto depredador sexual que fue capturado por la Interpol en Cuenca. El detenido es Peter Robert D., de 69 años, y era buscado en 50 estados del país norteamericano y 195 países. Según la policía de nuestro país, el ciudadano tiene 131 cargos en su contra, la mayoría por abuso sexual. Sus principales víctimas eran personas con discapacidad. La última denuncia se registró el 10 de junio del 2016, cuando las autoridades del Estado de Colorado recibieron una llamada en la que alertaban que una mujer con discapacidad había sido víctima de agresión sexual. Y aunque el hombre de 69 años fue arrestado en ese momento, pagó una fianza de 2 mil dólares y luego desapareció. El FBI emitió una alerta roja y gracias a las alianzas mundiales, el hombre fue capturado en Cuenca el pasado 27 de abril, quien habría estado desde el 2019 en el país. No tenía identidad falsa, sin embargo, sí utilizaba un alias. Recién el 23 de noviembre último, la Corte Nacional de Justicia dispuso la entrega del ciudadano, que mantenía abierta una orden de extradición. El detenido fue trasladado ayer al país norteamericano, tal y como vemos en imágenes. Qué importante este tema. Algunos detalles de esta información, amigos. Primero, este caso es el más comentado a nivel de los informativos en Estados Unidos. Así es. Llegó ya al estado de Colorado, la persona detenida vivía aquí en el Ecuador. Tenía un alias, es decir, utilizaba otro nombre, pero no hizo pues el cambio de nombre. Así es. Utilizaba nada más otro nombre, pero a nivel de papeles, de documentos, nunca se cambia, es decir, no hubo cambio de identidad. Pero vivía tranquilo acá, ¿no? Vivía tranquilo. Tranquilamente en el país es el 20. Y a través de un operativo de rutinario, la policía logró detectarlo y obviamente pues dio aviso a la policía y al FBI de Estados Unidos, quien inmediatamente pues solicitó la extradición. Así es. Hay que recordar que acá en la ciudad de Cuenca viven alrededor de 12 mil personas estadounidenses. La mayoría de la tercera edad que vienen a descansar acá en la ciudad de Cuenca por sus atractivos, por su calidad de vida. Y entre ellos estaba esta persona. Este ciudadano, ¿no? Son, según la información que revisaba, oiga, este señor ha sido un depredador sexual, pero impresionante. ¿Por qué? Porque son 124 denuncias, es decir, que habría agredido sexualmente a 124 personas. La mayoría con discapacidad de este tipo es loco, loco. 126 denuncias presentadas en Estados Unidos. Y era uno de los más buscados de este país. Y por eso enviaron un avión Hércules de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a Cuenca ayer para llevarlo y que obviamente rinda cuentas a la justicia. Así es. Como dato importante también, Hernán, queríamos comentarles que esta es la segunda extradición de Ecuador a Estados Unidos en los últimos 27 años. Es el dato que tenemos. Hay que también diferenciarlo. Bueno, la Constitución Política del Estado aprobada en 2018 prohíbe la extradición a Estados Unidos, pero la diferencia está en que prohíbe la extradición de un ecuatoriano. Pero al él no ser ecuatoriano, ser ciudadano norteamericano, porque tampoco ha solicitado la nacionalidad del país, porque obviamente ahí entraríamos en un conflicto legal, pero al no ser un ciudadano ecuatoriano, responde de manera inmediata como un ciudadano huido de Estados Unidos para que ingrese a este país de manera inmediata. Después de cumplirse los requisitos legales de la Corte Nacional de Justicia, que es la encargada, porque es la máxima autoridad en el país, pues se cumple con esta disposición. Él estaba detenido acá. Así es, estaba detenido aquí en la ciudad de Cuenca. Este momento, según hay un comunicado, estamos viendo, estamos revisando información porque es tendencia en el tema de internet. En Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no? Así es, nos comentan que hay un comunicado, y se actualmente está detenido en la cárcel del condado de Jefferson con una fianza en efectivo de un millón de dólares. Hay un comunicado justamente de prensa del fiscal del distrito en el estado de Jefferson. Sí, se entiende entonces que se sumaría a los dos millones que ya pagó y luego huyó. Así es, dos mil dólares, dos mil dólares. Dos mil dólares, perdón, dos mil dólares. Se sumaría al tema ahora que le pide la fianza de un millón de dólares. Aquí están detallando, sí, mira, están detallando también en este comunicado que él tiene 63 cargos por agresión sexual a una víctima con discapacidad. Y eso está catalogado como un delito grave. Además, tiene un cargo de agresión sexual igualmente a una víctima discapacitada debido a fuerza a que utilizó drogas, dice, y también delito grave. Y 62 cargos más de agresión sexual por a una persona con discapacidad. Imagínate, todos esos cargos están acumulados, dos millones, un millón de dólares de fianza y en este momento está en el condado de Jefferson. Sí. Increíble, ¿no? Dos mil dólares pagó, pero yo no entiendo cómo es que le dieron fianza, no entiendo, y con dos mil dólares. Yo entendí dos millones, perdónenla. Dos mil, la primera por una víctima, por la víctima del 2016. La víctima, la que denuncia, la última agresión fue en junio del 2016. La señora denuncia y le ponen una fianza de dos mil dólares. Ahí él desapareció del país. Ah, pues eso es huir. Ahí, desaparece del país, huye. Porque la fianza no es libertad de culpa. Así es. La fianza es solamente para que pueda salir y responder después a la justicia. Pero este señor salió. Así es. Ahora tiene una fianza, aparentemente, según el comunicado del condado de Jefferson, una fianza de un millón de dólares. Pero hay que estar atentos a este caso también. Sí. Es tendencia este momento. ¿A dónde nos vamos? Vamos a una pausa. Vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida. Día 7.59 más. Así es. Vamos a hablar. Hubo un accidente de tránsito. Justamente el cuerpo de bomberos de Cuenca informó que anoche se produjo un accidente de tránsito en donde un vehículo perdió pista y cayó al río Machángara sin registrarse personas heridas. El accidente ocurrió a las 22 horas en la avenida 25 de Marzo y los migrantes en el sector del Parque Industrial al norte de Cuenca. Según los primeros datos, el conductor salió del vehículo ileso porque estaba utilizando el cinturón de seguridad. El río Machángara no tenía el caudal alto, pese a las constantes lluvias que se registran en la zona. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente no hubo heridos, pero mira cómo quedó el vehículo. Sí. Oye, la vía, la vía acá, aquí hay que acotar nuevamente algo. La vía es, no tiene iluminación. No tiene. No tiene iluminación. Tiene unos baches que parece, no sé, el cráter, los cráteres en la luna no han de ser tan grandes como los baches que hay en la avenida del migrante. Perdónenme, pero es increíble, es imposible transitar por el lugar y es totalmente oscuro. No hay iluminación en el sector, entonces puede suscitarse este tipo de accidentes. No, imagínate. Sí, la recomendación es manejar con cuidado, ¿no? Totalmente. Manejar con cuidado. Hay que manejar, oye, créeme, despacio, despacito en esa zona. Despacio, como la canción. Sí, porque... ¿Por qué caso contrario ahí? No, no, no. Pero... Ahí hay que estar muy, muy, muy... Sí, hay que manejar con mucha precaución, muchísima precaución. Muy concentrado, eso es verdad. Bueno, esas son las luces que colocó el cuerpo de bomberos para poder realizar las labores de... ¿Qué sería? Pues para extraer el vehículo del río, ¿no? Para sacarlo a través de una grúa, colocarlo en la vía y llevarlo, entiendo que a los patios de la policía, de la EMOB, sería. De la EMOB. De la EMOB. Para los trámites de rigor. Digo, lo importante que es manejar y utilizar el cinturón de seguridad. Yo iba a decir, el cinturón de seguridad le salvó la vida. Y este es el segundo conductor que se salva porque pasó la semana anterior justo frente a mi casa. Justo frente a mi casa un carro se cayó al río y se impacta, se impacta contra una piedra y el cinturón le evita que se golpee. Luego de eso se saca el cinturón, rompe el parabrisas y sale ileso. Cuánta importancia de ponerse el cinturón de seguridad. Y algunos no quieren ponerse porque dice que les estorba. Que aprieta, que estorba. No, no. El cinturón le salva la vida. Ahí están los casos. Salva vidas y además es prácticamente un seguro de vida gratuito. Totalmente. Gratuito. Totalmente. Bueno, cuídate. Nos vamos, vamos a Vayaquil. Vamos al gran guay. Javier y María.